Recién me decías, en un par de ocasiones mencionaste a tu hijo. ¿Cómo es la relación hoy con él? Porque dejaste de tenerla, pero tengo entendido que recuperaste ese vínculo. ¿Cómo dejaste de tenerla? En algún momento dejaste de tener vínculo con él. Me decías que lo habían llevado a Córdoba, o seguiste teniendo vínculo siempre con tu hijo. No, no, yo dije que lo llevaron a Córdoba. Ah, bien. Por un problemita de él, que hoy lo tomamos como normal, entre todo y decente, cosa que a mí no me gusta, porque tampoco lo hice. Pero yo nunca tendré de gente en contacto. Que, a ver... Incluso él siendo menor. A ver, te voy a contar algo. Sí. En base a todo esto y lo que a mí me pasó en mi infancia, me duele lo que mi hijo tuvo que vivir. Porque él tuvo que mentir para poder hablar conmigo, tuvo que ocultar para poder hablar conmigo, tuvo que esconderse para poder hablar conmigo. Entonces yo dije, si mi pasado fue malo, si en mi infancia hubo cosas en las que yo no permitía, vos imagínate que mi hijo tenía el deseo de hablar conmigo y no podía. Vos imagínate que mi hijo tenía el deseo de verme y tenía que preguntarle, no a la familia, sino que tenía que preguntarle a la psicóloga. Y la psicóloga le dijo que no. Hasta ahora no me dan explicaciones de saber cómo un psicólogo le puede decir que no, que no tiene el derecho de verme. Yo nunca perdí contacto con mi hijo, jamás. Es más, cuando cumplió 18 años, necesitó de su papá la posibilidad de crear, no, todavía no tenía 18, la posibilidad de crear un microemprendimiento, y estuve yo. Cuando él me dijo, papá, no tengo para comer, andá a tal lugar y tenés para comer. Yo también estuve muchas veces. O ver, a ver, yo no vine a mentir. ¿Entendés? Todos nos tenemos que hacer cargo de lo que pasa, pero el daño, ¿entendés? Que intentaron hacerme a mí alimentaba la venganza. Y la venganza con el silencio.